Una nueva forma de rendir el examen teórico, se deja de lado el papel y la corrección manual por una pantalla de computación que es muy sencillo, donde el aspirante lo que tiene es que hacer un clic en la respuesta correcta, hay como siempre 20 preguntas con 3 opciones y el sistema informático corrige de manera automática, de forma tal que cuando se vencen los 30 minutos máximos que el aspirante tiene para hacer este examen, el resultado está instantáneo. La semana pasada hemos hecho ya algunas pruebas con voluntarios que accedían a hacerlo y la verdad que el promedio de tiempo ha rondado entre los 8 y 17, 20 minutos, de manera que 30 es un tiempo cómodo para aquel que quiere revisar. Ahorra el tiempo de la corrección en definitiva. Ahorra el tiempo y lo hace aún mucho más objetiva, libre de ninguna subjetividad y también nos pone en sintonía con la provincia en línea en toda la base de licencias de conducir de la provincia, en aquellas personas que han sido inhabilitadas por infracciones graves o en aquellas en las cuales el examen psicofísico ha sido rechazado y eso también limita a hacer ninguna maniobra de una ciudad a otra con las licencias. ¿Cómo están en materia de turnos con el tema de examen estatus teórico como práctico? El turno teórico está siendo muy inmediato, prácticamente se terminan los cursos y ya hay turno. Sí tenemos que ponernos, tenemos como desafío achicar un poquito los prácticos que son los que llevan más tiempo y actualmente solo se desarrollan aquí en el parque. La Intendenta nos ha pedido tanto el teórico como el práctico pensar antes de fin de año en descentralizar hacia algún otro lugar y de hecho en todos los distritos tenemos aulas informáticas con los cuales es muy probable que consolidada esta aula de tránsito demos un paso hacia alguno de los distritos. ¿Qué posibilidad hay de que estemos online con todo el país conectado? La verdad que la ley nacional de tránsito lo propone como un objetivo a lograr, ojalá así sea. A nosotros nos está siendo dificultoso coordinar algunas cosas, por ejemplo, hace desde el año 2010 que tenemos firmado el convenio para acceder a los titulares de dominio y que nuestras multas, como otras localidades, sean cobradas con cualquier trámite que se realice de registro de dominio en todo el país. La verdad que hace desde el 2010 que lo tenemos firmado y no logramos que la Nación lo ponga en práctica.